La primera máquina que haremos va a ser la máquina Blue, que yo creo que es la primera máquina que suele hacer la gente cuando empieza con esto de hacking a máquinas Windows. Y realmente diría que de todo este listado junto a la máquina, no sé si está por aquí, la máquina Devil creo que es, y ya no está por aquí, ¿no? La máquina Blue diría que de este listado de máquinas Windows es la más sencilla, o sea que bueno, para empezar con esto de hacking Windows creo que es la mejor opción. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es irnos al directorio de trabajo que tenemos por aquí, Desktop Machines, vamos a crear una carpeta con el nombre de la máquina, Blue, y nada, dentro vamos a crear una carpeta que se llame Nmap, por aquí dentro vamos a estar metiendo todo lo referente al uso de esta herramienta para la enumeración inicial de puertos de esta máquina, bueno, puertos, servicios y versiones de esos servicios. Entonces nada, lo que vamos a decirle a la utilidad Nmap es, oye, yo quiero detectar todos los puertos que tiene la máquina abiertos, ¿vale? Lo voy a poner en modo verbose porque a medida que la máquina, bueno, que Nmap me va a detectar que un puerto está abierto, lo quiero ver por consola para ir enumerando cosillas. Quiero quitarle la resolución DNS para ir un poquito más rápido, no quiero aplicar post discovery y bueno, lo que quiero hacer es un modo escaneo que me permita mandar como mínimo 5000 paquetes por segundo, ¿vale? Con esta opción. Y nada, con esto lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el escaneo más rápido que se puede hacer con el Nmap, ¿vale? Entonces nada, básicamente vamos a ponerle por aquí la IP de, bueno, de la máquina que queremos escanear y este escaneo lo vamos a meter en el fichito Basic Scan. Ya sabéis que si este escaneo lo hacemos un día, estamos en un entorno real y la máquina, coño, cuesta bastante, estamos durante días ahí persistiendo y que no sale, pues bueno, para no ir realizando la numeración de puertos constantemente, pues todo lo guardamos en un fichito y nada, cuando tengamos que consultar algún puerto abierto lo tenemos ahí de buena manera. Y nada, vemos por aquí, bueno, los puertos básicos que suele tener un servidor Windows, vemos que hay un 135, 445, 139, bueno, básicamente eso sería NetBio, Samba y tal. Y bueno, por aquí los típicos puertos que ni pinchan ni cortan, ¿vale? Esto podríamos pasar de estos un poquito, pero bueno, ahora que están estos puertos enumerados, yo lo que quiero hacer es, oye, ya sé que estos puertos están abiertos, pero lo que quiero detectar es si estos puertos tienen, bueno, primero qué servicio exactamente corre en ese puerto y qué versión tiene ese servicio. Porque bueno, si el servicio tiene una versión vulnerable, ya sabéis que podemos tirar de algún exploit público o lo que sea, ¿vale? Entonces nada, voy a especificar que quiero escanear el puerto 135, 139, 445 y bueno, del resto podríamos pasar un poco, bueno, realmente venga, vamos a incluirlos también, aunque bueno, no nos va a dar demasiada información, por aquí, por aquí, por aquí, vale, 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 5, espérate, por aquí me he equivocado, 5, 6 y 7, vale, por aquí estaría. Y nada chicos, lo que vamos a hacer es eso, justamente lo que vamos a hacer es, oye, quiero enumerar, ahora que estos puertos están abiertos, o sé que están abiertos, quiero enumerar qué servicios y qué versiones tienen esos servicios, ¿vale? Entonces nada, simplemente le vamos a especificar por aquí la IP y lo mismo, vamos a meter este ficherito en el ficherito, bueno, vamos a meter este escaneo en el ficherito puro escaneo, ¿vale? Le damos al enter, hombre, ya aquí cómo estamos guapetón, y aquí bailando, esto es un dinosaurio, tío, dinodance, vale, 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 perfecto. Bueno chicos, vamos a ver qué nos va sacando esto, como esto es una máquina Windows, a mí, bueno, como buena práctica, a mí lo que me gusta hacer es una autenticación nula contra el Samba, ¿vale? Mediante la herramienta CrackMapExec, ¿qué por qué? Ahora lo veréis. Vamos a llamar a la herramienta CrackMapExec, que ya sabéis que, bueno, sirve para hacer ataques de... no, ataques de fuerza bruta realmente no, más bien ataques de pargur sprying, nos sirve también para interactuar con el sistema operativo mediante Samba cuando ciertas condiciones se cumplen, que ahora lo vamos a ver, y nada, voy a decirle, oye, quiero que te intentes conectar al puerto de Samba, de esta IP, 40, y quiero utilizar estas credenciales, ¿vale? Estas por aquí. Obviamente no tengo ningún credencial, entonces nada, vamos a especificarle que quiero intentar conectarme mediante credenciales nulos, y esto lo que va a hacerme es, bueno, realmente esto puedo ponerlo en cámara alta, en cámara grande, no cámara grande, en pantalla completa, esto lo que va a hacer es enumerarme la versión del sistema operativo. Entonces, aquí, ojito, que estoy viendo un Windows 7, que esto es más antiguo que la hostia. Cuando vosotros estéis en una auditoría interna, sobre todo, os encontráis un Windows 7 con el Samba abierto, esto tiene que ser ya Game Over, Game Over. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo que vamos a ver hoy es en base a esto, ¿vale? Hace un tiempo, creo que en 2019, 2017, algo así, se detectó una vulnerabilidad, bueno, realmente se encontró unos hackers malignos, se encontraron en la NSA un exploit que explotaba una versión, bueno, el Samba, de estos Windows 7, ¿vale? Entonces, nada, este exploit se hizo público, que es el EternalBlue, y este exploit, el EternalBlue, te permite, que bueno, si en máquinas Windows 7, Windows XP, Windows 2008, bueno, ahora veremos todas las versiones, en Windows antiguas, nos permite explotar el Samba, y nos permite ejecutar comandos de manera remota, sin tener credenciales, ¿vale? Y encima como usuario administrador. Entonces, nada, pues nada, esto sería lo primero que tendríais que pensar cuando os encontráis ante un Windows 7 con el Samba abierto, ¿vale? Pensáis automáticamente en el EternalBlue, que bueno, por eso se llama la máquina Blue. Bueno, es una pequeña pestilla. Aparte de lo que podemos hacer es, bueno, aquí me sale el nombre del PC, me sale que el Samba no está firmado, que bueno, esto ya sabéis que en auditorias internas esto puede, pues, acontecer ataques como el Samba Relay, el NtLM Relay y cosas por el estilo, ¿vale? Puedes envenenar el Samba. Y bueno, vemos que el Samba de versión 1 está habilitado, ¿vale? Y bueno, esto nos va a permitir, justamente, ejecutar el EternalBlue. Una de las cosas que quiero probar aparte es, por ejemplo, yo estoy viendo que, bueno, me está enseñando el banner de lo que es la máquina, pero yo, por ejemplo, podría sacar las comparticiones a las que tengo acceso por Samba, ¿vale? Cuando estéis en una auditoría podéis tratar de enumerar alguna información con usuario nulo, pero bueno, en este caso nos dicen Access Denied, pues bueno. Podríamos probar, por ejemplo, vemos que las credenciales nuevas no existen, a ver si, por ejemplo, con el usuario invitado nos deja. Y bueno, en este caso parece que le gusta un poquito más, podríamos leer el contenido de la carpeta Users y Share, o sea que, bueno, por ahí podríamos enumerar, pero bueno, no vamos a tirar por ahí, porque la explotación principal es mediante Samba. Pero bueno, estas son cosillas que, sobre todo en auditores internas, podríais pensar en hacerlas, porque la verdad es que suelen sacar bastante resultado. Pues nada, ahora que ya hemos dejado esta cosilla del CapMapExec, vamos a ver qué nos ha reportado esto por aquí. Y nada, no nos saca demasiada información, aparte de lo que ya hemos visto, que es un Windows 7. Pues nada, a mí lo que se me ocurre hacer es, bueno, hemos visto que efectivamente es un Windows 7 y tal. Para comprobarlo, para comprobar que estas versiones son vulnerables al Eternal Blue, lo que podéis hacer es, por aquí, pues bueno, Nmap tiene una serie de exploits que te pueden permitir chequear si una máquina es vulnerable a alguna vulnerabilidad, ¿vale? Todo esto en base, pues, a ciertos checkers que tiene el Nmap. Tú podrías, por ejemplo, decirle, oye, mediante el script, bool and save, bueno, realmente son varios scripts, tú lo que quieres hacer es chequear si estos servicios tienen alguna vulnerabilidad conocida, ¿vale? Esto lo hicimos el último día en la máquina Valentine, que bueno, mediante esto enumeramos que el servicio de OpenSSH era vulnerable a esto del Herblit. Pues nada, vosotros podríais hacer lo mismo, correr este exploit y a ver si, mediante estos scripts de enumeración, de vulnerabilidades más bien, puedes enumerar si algún servicio es vulnerable, ¿vale? Y ya os adelanto que, obviamente, como hemos visto que es un Windows 7, nos va a detectar que es vulnerable a Eternal Blue. Bueno, chicos, ¿cómo va la maquinita de momento? O sea, de momento, base de enumeración, ahora ya empezaremos con la chicha, con la parte de explotación, pero yo diría que esta es la... es que las máquinas Windows en general son las máquinas que más... bueno, las de Hackbox, quiero decir, son las máquinas que más se parecen a un entorno real. Sobre todo, por ejemplo, esto, la máquina Blue puede ser calcada en una empresa real. ¿Por qué? Porque normalmente, no muchas empresas tienen todos los servicios habilitados, o sea, todos los servicios habilitados, todos los servidores actualizados, ¿vale? Que no sé hablar. Entonces, cosillas como esta, la que nos vamos a encontrar hoy, puede ser muy, muy probable que os la encontréis, ¿vale? Entonces, nada, esperamos a que acabe esto, y vemos si realmente es vulnerable. Y esto, cuando... sobre todo cuando os encontréis ante una máquina Windows, podéis hacerle exactamente lo que nos estamos pidiendo, ¿vale? Esto de pasarle estos scripts de chequeo de vulnerabilidades. Está súper bien como te explicas incluso cada parámetro. A mí me ayuda a aprender y recordar. O sea, tío, muchas gracias por el comentario, tío. Eso intento. Cada cosilla que pueda aportar, de cada cosilla mínima que estemos haciendo, pues intentadla explicar con detenimiento. Aunque hay muchas cosas que, obviamente, si veo que realmente no tengo conocimiento profundo de eso, las paso por encima y si tal, recomiendo algún recurso al que ir para informarse más. Pero nada, muchas gracias por el comentario, tío. Pues nada, vemos por aquí que sale Host Script Results. Samba. Y nos sale por aquí el MS-17-010. Esto, cuando veáis esta cosa, cuando veáis esta cosa, tiene que ser incluso mejor que tomarse tres monsters seguidas, ¿vale? Entonces, nada, aquí nos están diciendo Remote Code Execution, bueno, nos están diciendo que hay un RC en los Samba de versión 1, bueno, los servidores de Samba versión 1, ¿vale? Nos sale por aquí el MS-17, bueno, esto realmente es el nombre del parche. Y nos sale por aquí el CVE, vale, sí, 2017, ¿vale? En base al CVE también podéis ver en qué año se detectó esta vulnerabilidad. Y nada, lo que podríamos hacer es, cuando encontréis esto, simplemente podéis coger el CVE y, bueno, por aquí, bueno, esto realmente lo cerramos. Vamos a abrir el Firefox. Vamos a buscar este CVE y vamos a añadirle la palabra exploit. Aceptamos la mierda esta. Y, bueno, aquí nos sale Samba, Remote Code Execution, Scanner, tal, bueno, realmente por aquí nos sale Eternal Blue Exploit. Cuando os encontréis que una máquina es vulnerable a Eternal Blue podéis hacer diferentes cosas. La primera, utilizar Metasploit, que obviamente si os estáis preparando para el OSCP no es algo que suelo recomendar, porque, bueno, Metasploit, realmente tirar de un exploit público y tirar de Metasploit es más o menos lo mismo, solo que Metasploit te lo automatiza un poquito más y está prohibido en el OSCP, que es justamente la preparación que estamos haciendo. Entonces, os recomiendo tirar, cuando os encontréis ante un Eternal Blue, tirar de, buscáis por aquí, Eternal Blue Exploit. Vale, vamos a añadirle por aquí GitHub. Vale, 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 es justamente este. Cuando os encontréis ante un Eternal Blue, tenéis que ir automáticamente a este recurso. Y este recurso es un exploit, bueno, son varios exploits realmente, pero es un script de Python 2.7, que te va a permitir, bueno, realmente te pasa un exploit de Datasec. Ah, bueno, también se podría probar, pero bueno, yo realmente, antes de hacer esta máquina, estaba haciendo pruebas y tal, y este es el que siempre me suele funcionar, y por eso es el que suelo recomendar, igual que cuando estamos ante subidas de Reverse Cells de PHP, que recomiendo siempre tirar del mismo. Este es alguno que suelo utilizar siempre, pero bueno, también podemos tirar de ese, por ejemplo. O también del Auto, ¿cómo era? Auto Blue también podemos tirar, pero bueno, este es el que más me suele gustar. Y lo que te permite es, mediante este script, el, ¿dónde está? Checker.py, te permite verificar si realmente el servidor es vulnerable o no está parcheado ante el Eternal Blue, ¿vale? Esto de primera, pero aparte, te permite identificar los named pipes, que van a ser unas variables que tenemos que declarar en el exploit para que podamos ejecutar comandos de manera correcta, ¿vale? Porque si no, no vamos a poder ejecutar comandos. Entonces, nada, vamos a coger esto por aquí, vamos a ir al directorio de la máquina, desktop machines, vamos a crear una carpeta que sea exploit, por aquí dentro. Y nada, vamos a hacer un gitlon de esto, por aquí. Esto lo vamos a mandar a la página 5, para que vaya más o menos, ¡epa! Bueno, espérate, que aquí se me ha contado, se me ha colado una L, y hacia allá te digo, coño, el exploit este es privado ahora de golpe. Vale, iríamos dentro, y nada, este es el exploit que nos hemos descargado, bueno, es una serie de exploits. Y nada, aquí son, eso, una serie de exploits que te permiten ejecutar esta punibilidad, el Eternal Blue. Y lo primero que haríamos nosotros es utilizar este checker.py, que bueno, lo único que tenemos que hacer para ejecutarlo es hacer un Python 2.7 de este checker.py y especificarle por aquí la versión, bueno, la versión, la IP de la máquina que queremos chequear si es vulnerable o no. Le damos a Enter, y nos dicen Target is not patched, eso ya de primeras. Y nos dicen que, bueno, pues ninguno de estos Named Pipes nos permite ejecutar comandos, ¿vale? No os preocupéis cuando esto pasa, esto simplemente es porque, al igual que, no sé si el Kramapixel lo tengo por aquí, vale. ¿Os acordáis que por aquí no me dejaba iniciar sesión con una null session? Pero aquí sí, con un usuario invitado. Hay veces que el Eternal Blue no te lo permite ejecutar si no tienes un usuario válido a nivel de Samba, ¿vale? Hemos detectado que una null session no nos permite acceder a estos recursos Samba, pero sí que hemos visto que a través del usuario guest sí que podemos acceder, ¿vale? Entonces, nada, simplemente sería eso. Hemos visto que el guest sí que nos deja, por lo que, bueno, ahora vamos a modificar el exploit para que a la hora de intentar explotar esto, vamos a modificar este checker.py, vale. Por aquí está diciéndole, oye, quiero intentar explotar esta punida de vida o chequear si esta punida de vida, bueno, esta punida de vida puede ser explotada en esta máquina. Lo que intenta hacer es explotar esto o correr este exploit mediante una null session. Entonces aquí vamos a especificarle el usuario que hemos visto que sí que nos permite iniciar sesión por Samba, ¿vale? Esto justamente, en una certificación de las que tengo, esto justamente había que hacerlo, ¿no? No como un usuario guest, sino como un usuario que habías enumerado que era válido a nivel de máquina, ¿vale? Simplemente para lo que tengáis en cuenta. Entonces, nada, vamos a decirle ahora que quiero iniciar sesión con el usuario guest y sin contraseña, porque, bueno, esto sí que me dejaba hacerlo a nivel de craftmap exit, le damos a Enter y nos dice que, bueno, target is not patched, pero nos dice que el samr, este en mpy, sí que nos deja utilizarlo para la explotación de cualquier comando, ¿vale? Mi error, ya vi que la 47 corresponde a tu IP de... ¿Cómo, perdón? Ya vi que la 47 corresponde a tu IP de hack de box. Ah, vale, te refieres a esto. Sí, 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 o sea, esta de aquí realmente es mi IP como atacante. Bueno, chicos, mediante esto se ve todo bien, voy a hacer un control L y lo voy a ejecutar. Esto simplemente lo que haría es verificar que la máquina es vulnerable utilizando esas credenciales, ¿vale? Básicamente utilizando un usuario invitado. Y nada, nos dice que podemos utilizar este, este y este named type. ¿Cuál nos gusta más? Browser, LSA RPC, SAM R, a mí el SAM este me llama la atención, ¿eh? Realmente será lo mismo con todos. Mientras no sea estos que nos dicen que no. Vale, lo que vamos a hacer es, ahora que sé que estos tres named pipes me sirven para ejecutar comandos, lo que vamos a hacer es modificar, bueno, ahora vamos a utilizar este script que es el ZZZ este. Y este exploit lo que ya me permite es, ¿vale? Teniendo un usuario válido a nivel de máquina y un named pipe, me va a permitir ejecutar comandos. Bueno, el comando que a mí me salga de los cojones, básicamente, ¿vale? Y, obviamente, lo que vamos a hacer nosotros es lanzarnos una reversal contra nuestra máquina. Este exploit por defecto, si mal no recuerdo, lo que hace es abrirte una calculadora. Lo primero que vamos a hacer es modificar este usuario, porque, bueno, nos va a dar problemas, obviamente, porque este usuario no permite el acceso por SAMBA. Ahora, ¿qué más? Vamos a ir, esto sería gmd.exe, y si busco exe, vale, por aquí estaría SAMBA.paw, ¿vale? Bueno, estas son las instrucciones que se van a ejecutar en la máquina una vez, pues, inicie sesión, ¿vale? Y hagas por toda la explotación. Entonces, vale, todo esto lo que te hace, en principio, es, a nivel de prueba, lo que te hace es crear un pawned.txt. A nosotros este archivito no son los huevos, o sea, básicamente, no queremos ver este archivo. Nosotros lo que queremos hacer es, en ejecutar cualquier comando, lo que queremos hacer es mandarnos una reversal, porque todo esto lo vamos a comentar. Esto lo vamos a desconectar, desconectar, ojito, descomentar, y esto ya es el comando que se va a ejecutar en la máquina. Esto también creo que lo podemos comentar realmente, sí, esto lo podemos comentar. Y vale, este es el comando que se va a ejecutar en la máquina, ¿vale? Yo por aquí le podría poner cualquier cosa, y se va a ejecutar a nivel de máquina. Pues nada, lo que voy a hacer es, con Netcat, que me lo voy a estar compartiendo mediante Samba, voy a ejecutarme una reversal sencillita, ¿vale? Yo, si voy por aquí, a ver, a ver, a ver, si en cualquier momento tapo con mi cabeza alguna ejecución o lo que sea, me decís, ¿eh? Voy a ir a mi directorio de trabajo de Stop Machines, voy a ir, voy a crear una carpeta Content, o lo que haya escrito por aquí, Content. Y nada, por aquí dentro, lo que voy a hacer es un locate de netcat.exe, que lo tendríamos por aquí, no sé dónde lo tenéis vosotros, pero bueno, con locate detectáis dónde vuestra máquina tenéis el netcat, y nada, os lo vais a copiar en la ruta actual, y bueno, con impact, smb, smb, bueno, espérate que no sé escribir, smb server, lo que vais a hacer es que desde vuestra Cali os vais a crear un servicio de Samba, os vais a crear esta carpeta compartida, smb, y os vais a compartir todo el directorio actual, ¿vale? De esta manera, el netcat.exe os lo vais a poder compartir. Y nada, lo que vais a hacer ahora que se está compartiendo, es que desde aquí vais a ejecutaros desde Samba, esto es básicamente como si alguien se podría descargar, o sea, realmente podemos hacer varias cosas, podríamos descargarnos por una parte el netcat y luego ejecutarlo, pero a mí lo que me gusta es, coño, directamente en una misma línea podemos hacer todo, que por ejemplo sería ejecutar el netcat.exe desde Samba, ¿vale? Que es justamente de esta manera. Encima, yo en auditorías reales he utilizado este método para evadir ciertos antivirus, o sea que bueno, matáis dos pájaros de un tiro. Entonces, simplemente le decimos que desde Samba queremos ejecutar el binario que se está compartiendo, que estaría en esta IP, que sería la mía, 47, vale, share, no, SMB, perdón, que es el nombre de la compartición, netcat.exe, y bueno, le tenemos que pasar el parámetro menos C para decirle, oye, ¿qué queremos ejecutar? Que es una cmd.exe y nuestra IP, ¿vale? Que va a ser la IP a la que va a entablar la reversal, ¿vale? Va a ser a mi IP por el puerto 1234, que ahora voy a ponerme a la escucha. Bueno, pues nada, simplemente me pondría a la escucha por aquí, ¿vale? Y bueno, al ejecutar este exploit, lo que tendría que hacer es mandarme una reversal, porque lo que haría es explotar la buena vida Eternal Bloom, y a la hora de llegar al comando que se va a ejecutar, va a ejecutar netcat desde el Samba, que me lo estoy compartiendo por aquí, y mandarme una reversal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto va a dar algunos problemas a la hora de acceder a la máquina, es decir, va a acceder correctamente, pero lo que yo quiero hacer es, en Máquinas Windows sobre todo, lo que tenéis que hacer a la hora de entrar a una reversal es añadir el LLRWAP, ¿vale? LLRWAP, no sé si lo he dicho bien, que lo que te permite es hacer CTRL L y tal, y bueno, que la terminal sea un poquito más bonita y más amigable, ¿vale? Vale, todo se ve bien. Esto realmente, bueno, si lo voy a mantener aquí, esto todo está correcto, vale, esto lo guardamos, y nada, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar esto. En vez del checker.py vamos a ejecutar el ZZ este, creo que le tenemos que especificar por aquí, espérate que no ha querido aquí, le tenemos que especificar la IP de la máquina vulnerable, creo que le tenemos que especificar también el NamedPype, vale, bueno, me ha utilizado uno por defecto, no sé bien bien cuál, browser, vale, nada, no le hemos indicado el NamedPype por defecto, pero bueno, por defecto se ve que este exploit te tira del browser, entonces lo que ha hecho es utilizar el que tenía por defecto, bueno, realmente era uno de los que no salía por ahí arriba, y nada, al ejecutarse lo que ha hecho es ejecutar esta netcal que me estaba compartiendo, de esa manera pues no hace falta que me la descargue la máquina, luego la ejecute, a nivel de detección también es más guay el ejecutarlo desde Samba, porque bueno, te permite hacer ciertas cosillas, como hemos visto que, bueno, pues en ciertas ocasiones se puede bypassar el antivirus, y nada, lo que ha hecho es mandarnos una reverse shell a nuestra máquina, vale, o sea que de esta manera, tendríamos por aquí ya la shell, nos ha salido por aquí la conexión, y nada, si hacemos un UAMI, veríamos que somos NT Authority System, o sea que bueno, no hace falta ni escalada de privilegios, esta sería la máquina de hoy realmente, bueno, la máquina de hoy no, porque va a ser una de las dos máquinas que vamos a hacer realmente, pero nada, esta sería la primera máquina, yo estaba en anuncios, me tragué varios, no me jodas, o sea, escúchame, ¿en serio te has comido un anuncio ahora? Lo siento, tío, no me ha salido la notificación, el tema de los anuncios, a ver, tenemos dos soluciones, o yo quito los anuncios, y me muero del hambre, o suscribirte a Iscomprime, y ya está, y somos todos felices, yo gano dinero, me compro un yate, os invito al yate, y ya está, está muy bueno este método, ¿cuál dices? ¿es el de compartirte el netcast por Samba? A mí me gusta mucho hacerlo, no, no, antes cuando, ah, bueno, bueno, me he quedado silbando, o sea, que no te preocupes. Sí, justamente, a nivel de, o sea, bueno, a ver, realmente, yo lo que me he encontrado en auditorías internas, es que tenía una máquina, o sea, me habían preparado una máquina, con la que, bueno, tenía que simular como si fuese, un usuario de la empresa, malintencionado, ¿vale? Esto es algo que, vosotros como pentester, os lo vais a encontrar bastante, y, obviamente, desde esa máquina Windows, yo no puedo hacer absolutamente nada, no puedo ni ejecutar, yo qué sé, nvap, ni nada, no me dejaban instalar nada, y lo que hice justamente, es instalarme, o sea, ejecutarme, chisel, con este método, justamente, lo que permitía era, pues, entablar un proxy de tipo SOX, mediante Samba, y chisel, y el antivirus lo detectaba, pero no llegaba a pararme nada, y, bueno, realmente, estas cosas, algún tema de detección, te puede salvar, o sea, te puede saltar, tanto el tema de detección, como de prohibición de ciertas cosillas, al menos, bueno, es una manera sencilla de evitarte ciertos problemas, pero bueno, y realmente es más cómodo, porque, bueno, de otra manera sería, por una parte, me comparto el netcat, me descargo el netcat, en la máquina, que realmente el antivirus me lo puede borrar, pero bueno, supongamos que no me lo borra, me lo descargo en la máquina, y luego, en otra instrucción, me lo ejecuto, pues bueno, en vez de hacer dos pasitos, pues nada, lo que hago es directamente ejecutarlo, desde, desde, netcat, o sea, desde Samba, perdón, y nada, de esta manera, pues, me evito un par de pasillos, pero nada chicos, han tendido bien la máquina, sencillita, me imagino, es la más sencilla a nivel de Windows, pero nada chicos, espero que os haya gustado la resolución de la máquina, chau. 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 ¡Gracias!